Mezclando, Luis Cárdenas DJ Sus ojos como el cielo azul y su boca chiquita Qué bonita, qué bonita sirenita, que va y sale muy temprano a la orillita Yo la veo por la mañana cuando sale, como el sol viene una ola y se desliza Qué bonita, qué bonita sirenita, que va y sale muy temprano a la orillita Que bonita, que bonita, sirenita Que va y sale muy temprano a la abuñita ¡Oh, canto cumbias! Disjockey, Luis Cárdenas La quiero enamorar No sé Porque ella es muy bonita Qué bien La quiero enamorar No sé Porque ella es muy bonita Qué bien Darle mi corazón No sé Y besar su boquita Qué bien Darle mi corazón No sé Y besar su boquita Qué bien Qué bonita, que bonita, sirenita Que va y sale muy temprano a la abuñita Qué bonita, que bonita, sirenita Que va y sale muy temprano a la abuñita Yo la veo por la mañana cuando sale, como el sol viene una ola y se desliza Yo la veo por la mañana cuando sale, como el sol viene una ola y se desliza Que bonita, que bonita sirenita, que va y sale muy temprano a la sillita Que bonita, que bonita sirenita, que va y sale muy temprano a la sillita El espectacular sonido Perfecto Mezcla DJ Luis Cárdenas